Al Salmo respondemos, el Señor cuida de aquellos que le temen, que los justos aclamen al Señor es propio de los justos alabarlo, demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos, el Señor cuida de aquellos que le temen, sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales, Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades, el Señor cuida de aquellos que le temen, cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían, los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida, el Señor cuida de aquellos que le temen.